Desde hace un tiempo hay un boom de improvisación en Bogotá que está creciendo, que la gente está interesada, la gente quiere saber más sobre qué es esta técnica, de dónde viene. La gente va a ver un espectáculo que se va a crear en el momento. En esta ocasión tenemos invitados de Argentina, de Estados Unidos, Perú y de Brasil. Es muy bueno estos espacios como el de esta temporada porque la gente tiene una oportunidad de ver diferentes grupos, diferentes estilos y formatos colombianos que están explorando la escena de impro para darle un refresco y unos elementos nuevos e innovadores a la narrativa. Realmente es un juego porque puedo hacer todas las cosas de mente, que no me atrevería a hacer en la vida real. Una vez hice La Muerte y me encantó, me encantó porque pues volaba y le mataba a gente con tocar al toque de La Muerte, entonces maté gente, el público, maté actores, maté de todo. Entonces estuvo divertido. Es un tipo de espectáculo vertiginoso, es un tipo de espectáculo espontáneo donde no existe La Cuarta Pared. Dicen cosas en el ejercicio de público que afectan de manera directa a la escena, pues eso te da la posibilidad casi de ser de cierta manera un poco libretista del juego. Bueno, entonces esto es una invitación para que vengan a ver funciones de la temporada internacional de improvisación, esta bomba. Vamos a estar hasta el sábado 1 de junio, todos los fines de semana, jueves, viernes y sábado. Así que los espero acá a las 8 de la noche, se van a divertir muchísimo, la van a pasar de madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!